Hablar de Ultimate Spider-Man es algo complicado, mi opinión sobre esta serie ha cambiado en muchas ocasiones. Recuerdo haber empezado a verla cuando la pasaban en el canal Azteca 7 los domingos en la mañana, ya hasta era una tradición ponerla mientras me comía mi cereal, lo cual era raro porque no le ponía atención a la serie, solo la ponía de fondo. Fue hasta que le empecé a prestar atención que me empezó como a caer mal, pero muy mal. Se me hacía un poco insoportable el humor, no soportaba el personaje de Peter, Nova me caía mal, no entendía por qué Spider-Man rompía la cuarta pared si no era de Deadpool. De hecho, esta era la percepción que yo tenía de esta serie, si era una copia barata de Deadpool no chistosa, que tenía que ver de manera obligada los domingos porque no quería ir a misa con mi mamá y mi abuelita. La veía aunque no me gustaba. Para mí Ultimate Spider-Man era la peor serie del personaje, pero toda mi percepción de esta serie cambió en el año 2017. Ultimate Spider-Man is a series that is property of Disney. The content used in this video is used under fair use. Y ya sé, ya sé, tú estás pensando, mi percepción de esta serie cambió cuando salió esta asquerosidad televisiva. Sí, porque esta serie es tan mala y mediocre que hace ver a Ultimate Spider-Man como Spider-Man de los noventas. Es tan, tan, pero tan mala que al lado de Ultimate Spider-Man la otra brilla. Pero no, no fue gracias a esa serie que a mí me empezó a gustar Ultimate Spider-Man. Ni siquiera la había visto completa, es más, ninguna temporada la había visto completa. Había visto episodios regados de múltiples temporadas y así. Pero bastó de una desgracia enorme para que pudiera apreciar a esta serie. Pasó el 19 de septiembre del año 2017. En la Ciudad de México tembló. Mi abuelita lloró, las cosas se cayeron, muchos platos se rompieron. Donde vivimos se tambaleó como espagueti y pensamos que sería el fin. Bueno, por lo menos yo pensé eso, pero estaba como de, viví bien. Pero incluso con esa aceptación de si este es el final, está bien. La realidad es que sí me quedó ese miedito de, wow, la vida es muy frágil. Y yo buscando algo que me hiciera sentir seguro y me hiciera olvidar lo que estaba pasando. Pues me puse a ver Ultimate Spider-Man. Y mira, no te voy a mentir, hasta día de hoy lo sigo haciendo. A veces revisito esta serie solo para que me sienta seguro, para que me sienta bien. Ultimate Spider-Man me hace sentir seguro. Tiene ese efecto raro en mí que me hace recordar esos días con nostalgia donde no había preocupaciones grandes. Donde era un domingo en la mañana y solo era yo, mi serial y Ultimate Spider-Man. Y después de eso me ponía a lavar los trastes con un video de Seven Webheads o Dross de fondo. Pero después de ver la serie completa y todos sus episodios, mi percepción de la misma cambió en mí. Y sí, aquí es donde innegablemente tenemos que incluir a este bodrio televisivo. El cual de manera irónica esperaba. El hype de Spider-Man Homecoming se combinó con esta serie. Y yo decía, esta serie va a ser mejor que Espectacular Spider-Man. Y terminó siendo peor que Ultimate. Marvel's Spider-Man no tiene ningún tipo de valor. Es lo equivalente a nada. Esta serie es nada. Para mí es un 0 de 10. Pero con Ultimate Spider-Man pasa algo muy curioso. ¿Por qué? Porque la serie es un mix bag de cosas buenas y cosas malas. Muy malas. Empecemos por el título. Ni idea de por qué se llama Ultimate Spider-Man. Porque de los cómics de Ultimate Spider-Man no tienen nada. Pero Polikins, ¿cómo te atreves a decir eso? La dinámica de Nick Fury y Peter Parker en esta serie es similar a la de los cómics. Además hay un capítulo igual a lo que pasa con Wolverine en los cómics. Peter y Logan cambian sus mentes. ¡Es casi lo mismo! No. No lo es. Te voy a explicar por qué. La narrativa de esta serie es muy extraña. Se llama Ultimate Spider-Man. Pero la historia no tiene que ver nada con la de los cómics. ¿Por qué? Bueno, los cómics escritos por Brian Michael Bendis dan una versión más realista y honesta de lo que es un adolescente. Esos dramas amorosos de no saber con quién salir. De estoy saliendo con MJ pero está Kitty pero vuelvo con MJ. Ah, pero Gwen Stacy vive en mi casa lo cual es muy extraño. Pero es un clon de Carnage. ¡Oh, Dios mío! ¡La gata negra me vomitó! ¡Oh, Dios mío! Es un drama muy adolescente, caótico. Y esta serie es muy Disney, ¿sabes? Muy segura, muy sanitizada. Ni siquiera hay un interés amoroso. Es una serie muy rara en ese sentido. Hasta Spectacular Spider-Man tuvo dramas amorosos. Esta serie tiene a Gwen Stacy, a Bayala, a Mary Jane. Esa Gwen Stacy es de otro universo. Pero bueno, a lo que yo voy es a que en esta serie no hay un interés amoroso o interés romántico para Peter. Siendo algo que caracterizó a los cómics de Brian Michael Bendis. Esta serie optó por darnos unas historias mucho más centradas en la acción y en el personaje de Peter Parker y sus amistades. Esta es la clase de serie que yo primero le mostraría a mis hijos. Primero les mostraría esta, que lean los cómics de Ultimate Spider-Man. Después le muestro Spider-Man de los noventas. Y después, Spectacular Spider-Man. Esa se tiene que ganar. Es un privilegio. Hasta que no le den los resultados del comipem si me muestre que se quedó en la prepa 2, en la prepa 6 o en el CCH Vallejo, no puede ver Spectacular Spider-Man. Regresando a Ultimate Spider-Man, sí. Es una serie que difiere mucho de los cómics. Pero esto no la hace mala. Tampoco voy a decir que es la mejor serie, la mejor serie de Spider-Man. No, no es la mejor serie de Spider-Man. Esa siempre va a ser espectacular de Spider-Man, obviamente. Y como has estado viendo, la animación de esta serie no es mala. De hecho, las primeras dos temporadas cuentan con una muy buena animación. Lo cual es triste, porque si con esta animación se hubieran adaptado a los cómics de Ultimate Spider-Man, uff. Sí hubiera sido la mejor serie de Spider-Man. El mayor pecado televisivo de esta serie es una cosa que también la hace funcionar. Y es el hecho de que no necesitas ver los episodios de manera continua. Tú puedes ver un episodio random de esta serie y le vas a entender, porque cuenta con una narrativa extremadamente accesible. No hay una evolución consecutiva de personajes tan presente y marcada. Y esto puede ser algo positivo como algo malo. La evolución de los personajes casi no se nota porque no está tan marcada. ¿Por qué? Tengo la teoría de que es algo que Disney pidió en caso de que empezaran a poner los episodios de manera no sincrónica. De hecho, yo te voy a recomendar episodios de esta serie de manera no sincrónica. Porque son episodios que a mí me gustaron y creo que te pueden llegar a gustar a ti. Y otro de los problemitas que aquejan esta serie es el tipo de humor que maneja, porque es un humor muy para niños. Especialmente en la primera, segunda y tercera temporada, el humor es en extremo intrusivo. Que si bien a mí me saca una sonrisa cuando tenemos las versiones chivis de los personajes o vuelve a romper la cuarta pared por quinta vez en el episodio. Sí, así como lo hace Deadpool, no siempre es un humor que da risa. Es un humor que incluso le puede llegar a parecer molesto a muchas personas. Ya que este tipo de humor se parece de manera sospechosa al del UCM. Ya sabes, cuando el humor incluso te empieza a llegar a molestar porque está de manera excesiva. Y sí, lo de la cuarta pared sigue siendo extraño y un poco molesto. ¿Por qué? Porque este Peter Parker no es Deadpool. Deadpool rompe la cuarta pared y es algo chistoso, divertido. Le dice algo cool a la audiencia. Pero este Peter Parker dice algo extraño y siempre viene con el ruido como de un monito, lo cual es raro. ¿Alguien puede explicar eso? Pero lo que diferencia a esta serie de, por ejemplo, Marvel's Spider-Man es una palabra clave y es dignidad. A este Peter Parker también lo tratan mal, le hacen comentarios que no le deberían de estar haciendo. Y aún así, él es un personaje que cuenta con dignidad, no se comporta como un payasito. Y sí, esta es una línea muy delgada, lo que diferencia a una persona que no tiene ningún tipo de dignidad por sí misma y una persona que si bien tratan mal, no va a tratar mal. Y esto lo vemos a través de la interacción que tiene Peter con estos cuatro, Luke Cage, Iron Fist, Tava, Yala y Nova. Casi todos menos Danny son unos patanazos con Peter y él les demuestra qué tipo de ser humano es cuando él les da alojamiento en su casa. Y aquí es donde entra otra cosa que sí está presente en la serie, pero es extremadamente lenta. Y esto es lo que hace que muchas personas la abandonen sin darle una oportunidad y darse cuenta que sí, los personajes llegan a tener evolución. Pero esta es una evolución que se tarda mucho en llegar. Como ya te mencioné, estos episodios están hechos para ser disfrutados por sí mismos. Y eso puede llegar a ser percibido como que se está mermando la evolución del personaje cuando la realidad es que sí, la evolución está presente, pero de manera mínima y no se demuestra. No hasta episodios después cuando ya se te demuestra que sí, el personaje cambió y creció. Y esto es algo que no solo pasa con Peter, también pasa con todos los personajes secundarios. Específicamente cuando nos referimos al equipo original. Luke, Danny, Abba y Nova llegan a tener episodios centrados en ellos, en una subtrama que los desarrolla. Por ejemplo, en un episodio vemos como Power Man, o sea Luke Cage, tenía unos papás que desaparecieron, pero nos enteramos que trabajaban para SHIELD y tienen toda una subtrama muy interesante. Lo mismo pasa con Nova, él tiene un episodio que se relaciona con los Guardianes de la Galaxia y uno de mis favoritos de estos episodios es el de Iron Fist. Este es uno de los episodios que te recomiendo de la segunda temporada. Journey of the Iron Fist es un episodio muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos una variación diferente del villano Scorpion. Aquí se les relaciona con el personaje de Iron Fist, la versión de Scorpion del universo Ultimate es un clon de Peter Parker, pero aquí se nos da una versión diferente que funciona, de manera extraña, pero lo hace. La razón por la cual me gusta mucho este episodio no solo es porque conocemos más del pasado de Danny Rand. Danny Rand es un personaje muy noble y calmado, pero nos damos cuenta por qué tiene en un pedestal a Peter Parker. Bueno, porque Peter Parker es un amigo leal. Spider-Man demuestra su lealtad y amistad y Iron Fist arriesgando la vida por él, yendo a una misión y viaje donde realmente no se tenía que involucrar, porque Danny se enfrenta a una responsabilidad propia, el destino de Kun Lun y el sentido colectivo de la vida y cosas de ese estilo. Pero la actitud de Spider-Man es tipo, tú eres mi amigo, y no me importa si te vas a enfrentar a un dragón, un dios morado o cosas así, yo voy a estar ahí para ti porque eres mi amigo, y no voy a dejar que enfrentes esto solo. ¿Ves a lo que me refería de que la historia de los personajes sí llega a tener una conclusión satisfactoria, pero tarda mucho en llegar? Este es un episodio de la segunda temporada. Pero el mejor ejemplo de esto es el episodio de Kraven el cazador. Para mí este es el segundo mejor episodio de toda la serie, y uno de mis favoritos que obviamente te recomiendo. A lo largo de la serie conocemos al personaje de Ava, pero de una manera muy simple, pensamos que solo es una mujer molesta que trata mal a Peter, pero en este episodio nos enteramos que Kraven acabó con su papá. Esta es una mini historia como de 20 minutos donde vemos a esta mujer enfrentarse a algo más pesado que su pasado. Aquí White Tiger se enfrenta a su naturaleza, su deseo de venganza. ¿Tú qué harías si tienes enfrente a alguien que te quitó un ser querido? No le vas a dar un abrazo, ni que fueras funcionario de Morena que protege a delincuentes. Tú quieres venganza, quieres que esa persona pague, pero aquí es donde entra otra situación. Aquí Peter Parker es el que le da la lección a Ava Yala, él perdió al tío Ben. En este momento Peter se abre emocionalmente y le dice a Ava Yala lo que pasó con su tío. Él también se intentó vengar de la persona que le quitó a su tío. Él también quería venganza, darle el mismo sufrimiento que él le causó. Pero no puede ser lo mismo que los supervillanos. ¿Por qué? Porque no te puedes rebajar a su nivel, porque tienes que demostrar lo que eres, un héroe. Esas personas no pueden quitarte lo que eres, no pueden rebajarte a su nivel, porque tú ya eres más que ellos. Un héroe aguanta más vara que un villano o un antihéroe, porque no sucumbia ante esos deseos de venganza, porque demuestra ser la mejor persona, el hombre o mujer más grande en la habitación, porque sus ideales y valores son inquebrantables, y son más fuertes que sus deseos personales. Y es en este pequeño mini momento donde se demuestra por qué Spider-Man es el héroe más grande de todos los tiempos, porque gracias a él, Abba puede sanar su corazón. Porque Peter es una buena persona con buenas intenciones. Peter Parker no es un hombre perfecto, pero día a día intenta ser mejor. No, ¿sabes qué? Me retracto. Este no es el segundo mejor episodio de la serie, es el mejor de todo Ultimate Spider-Man. Es más, te recomiendo ver este episodio y no ver la serie completa, créeme que lo vas a disfrutar por sí mismo. Y aquí es donde entra otra de las ventajas de esta serie. Como te mencioné, ya no es necesario que veas un episodio previo para disfrutar este, solo lo puedes ver y disfrutarlo por sí mismo. Y en este episodio se generó uno de los ships más raros de esta serie, porque muchos pensaban, bueno, yo llegué a pensar en su momento, que tal vez Abba y Peter deberían andar. Pero ya que crecí me di cuenta de algo. Este es un momento de vulnerabilidad amistosa, no es necesario que sea algo romántico, es simplemente dos personas conectando como seres humanos. Es un momento donde dos amigos conectan, es un momento empático, no es uno romántico. Aquí Abba ya confía en Peter y Peter confía en Abba. Son dos amigos que se van a seguir tratando un poquito mal, pero ya confían en ellos mismos. Que Peter Parker le confiara a lo que pasó con el tío Ben a White Tiger fue un gesto de confianza. Confianza que no solo llegue a estar presente con White Tiger, también con Luke Cage, Iron Fist, Nova. Siendo 100% honesto contigo, yo conocí a Nova por esta serie, por eso estoy más familiarizado con el Nova de Sam Alexander que con el de Richard Rider. Y bueno, a Luke Cage, a él ya lo conocía, es un personaje muy icónico que no puedes evitar conocer, especialmente porque apareció en Avengers Earth, Mighty Heroes. Y bueno, hasta ahorita me centré más que nada en la primera y segunda temporada. Estos son los episodios que yo te recomiendo de la primera temporada. Ahora que cuando hablamos de la tercera temporada y la cuarta, aquí es donde entramos a otro punto del cual te quiero comentar. ¿Por qué en esta serie él sí se trata con respeto a personajes como Miles Morales, Spider-Wayne, pero no en Marvel's Spider-Man? Bueno, aquí se respeta algo muy importante. No se le quita la esencia a cada Spider-Persona, se le respeta y se le dan su propia historia y universo. ¿Por qué es tan diferente darles la concepción en un mismo universo y no en otros? Bueno, esto es algo que también entendieron los que hicieron Spider-Man Across the Spider-Verse. Y también Spider-Man Into the Spider-Verse. Si respetas la historia de origen de cada Spider-Man, no le vas a quitar lo que hace a cada Spider-Man especial. Y esto va a hacer la diferencia cuando los hagas interactuar, porque cada Spider-Man es especial en una forma única. ¿Qué es lo que pasa cuando introduces personajes de manera apresurada? No dejas que nadie sea especial, porque donde todos son especiales, nadie lo es. Introduces a Peter Parker y que cinco episodios después ya está ahí Miles Morales y después bueno Stacy y Annie a Corazón y así. Ese fue el error que cometió Marvel's Spider-Man, mientras que Ultimate Spider-Man realiza esto de manera más sencilla y más efectiva. Vamos, que cuando se te presenta Spider-Man 2099, esto se hace de manera imaginativa y cool, con un tipo de animación propia. Si algo caracteriza a la tercera temporada, la de Web Warriors, es que tiene episodios muy imaginativos. Aunque mis episodios favoritos de esta tercera temporada son estos, y son los que obviamente yo te recomiendo y espero te gusten. Y los episodios de la Spider-Verse también están entretenidos y te los recomiendo. Creo que eran como cuatro partes, ¿no? Me gusta este diseño del Duende Verde, no es un diseño tan grotesco como el de los Comics Ultimate, pero es un Duende Verde que sí impone. Y al final del día, yo creo que lo que hizo que esta serie no pudiera brillar de mejor manera fueron los limitantes que se tenían con respecto a cuál era el target audience de la misma. Algo que sí caracteriza a las mejores series de Marvel, X-Men 97, Los Vengadores, Los Héroes Más Poderosos del Planeta, Espectacular Spider-Man, Spider-Man de los 90, Es que llegan a disfrutar de una libertad creativa un poquito más abierta. Aquí se siente la mano del ratón y Disney tratando de modificar algo para que sea fácilmente vendible, que se vendan vasos, playeras, mercancilla, juguetes, peluches, de todo. Pero todo esto a costa de darte una mejor historia. Estos son los episodios que yo te recomiendo de la cuarta temporada. Y ya para cerrar este video tenemos que ir a la reflexión. Y empezamos con la pregunta del video que tú puedes responder en los comentarios. ¿Es esta la peor serie de Spider-Man? No, para mí no lo es, está lejos de serlo. Marvel's Spider-Man es la peor serie de Spider-Man. Y tampoco es una serie de las mejores. Yo creo que esta es una de esas series que entra en la categoría de ser disfrutable, pero nada más. Es como esas series de Disney que recuerdas con nostalgia. Como Buena Suerte Charlie o Jesse. Lo cual es curioso porque hay un crossover con Jesse en esta serie. No, no, es una broma. De hecho, esto sí pasó y es algo muy extraño. La verdad es que no me esperaba que Ultimate Spider-Man y Jesse se desarrollaran en el mismo universo. Y tú dirás, es otro universo. Para mí es el mismo. Para mí Jesse, Buena Suerte Charlie, los hechiceros de Wolverine Place y Ultimate Spider-Man forman parte del mismo universo que la Seku, Shogun y Modern Family. De hecho, va a haber un crossover épico. Algún día. A lo largo de este video te estuve recomendando algunos episodios porque no, no creo que toda la serie sea buena. Algunos episodios brillan y otros no. Los que te recomendé fueron mis favoritos. Pero es una serie que si le das una oportunidad posiblemente te guste y posiblemente no, porque es una serie muy hit or miss. No es para todos, pero tampoco es para nadie como Marvel's Spider-Man. Esa serie nadie debería de verla. A mí esta serie me hace sentir en una especie de lugar seguro. Me hace sentir feliz. Aunque no le preste tanta atención y a veces solo la ponga de fondo, es una serie que me gusta, me agrada. Así que terminamos este video con mi calificación para Ultimate Spider-Man y veredicto final. Para mí esta serie es un 6 de 10. O sea, ¿qué pasó? Con 6, pero pasó. O sea que Ultimate Spider-Man no se queda cuarto año con baja calificación, pero de que se va, se va. Ah, ¿volvería a ver un episodio de esta serie de manera esporádica algún día? Claro que sí, cuando me sienta mal y quieras regresar a esos días de cero preocupaciones. Ultimate Spider-Man puede llegar a ser una sorpresa para ti, ya sea grata o negativa. Te puede sacar una sonrisa o te puede hacer sentir cringe y no la vuelvas a ver. No la considero buena, pero sí disfrutable. Muchos piensan que es mala, pero yo no creo eso. No es Marvel's Spider-Man. Pero ahora dime, ¿tú qué piensas de Ultimate Spider-Man y qué calificación le darías?